Fíjese que legalmente no, de ninguna manera, nosotros no hemos retirado a nadie. El alcalde dice que en ningún momento se han modificado los puestos de las ventas en la calle como lo manifiestan algunas personas. Es que allí se rumora de todo. Usted sabe que cuando pasan estas cosas, la gente, algunos andan diciendo que los vamos a sacar, a otros que les hemos dado puestos, y realmente son cuestiones que creo yo que son más de todo de mercado, de calle, porque ninguna de las dos cosas es real. Decirle pues que nosotros a nadie estamos sacando, ni aún estamos dando irresponsablemente puestos, sino que lo que estamos haciendo pues, la gente se acercó a mí, la que tiene esos puestos transitoriamente. Quiero decirle que se acercaron donde a mí, me dijeron que se iban a poner porque había un traspaso de mando de la municipalidad, entonces les digo que estaba bien. Pero sí, realmente son gente que han siempre vendido en cierta manera, en un lugar o en otro, sí. Pero aquí andan a veces ambulantes, pero son de acá, de Gotera. Y en tiempos de temporada sí tienen su puestecito fijo. Dijo que recientemente el alcalde, Héctor Cristóbal Benítez, llegó a su despacho para conocer sobre esta situación, a lo que el Edil Gómez le respondió. Ah, fíjese que llegó así con una comisión de, creo yo, de su consejo, el día jueves, si no mal me acuerdo, como eso de las ocho y media, nueve de la mañana, y donde tuvimos algún intercambio de pláticas allí, más que todo, concerniente con este mismo tema que yo estaba dando los puestos, que tenían conocimiento ellos, que yo estaba dando puestos y les digo, no, que no dábamos estas cosas nosotros porque no somos irresponsables, sino que sabemos también el problema, que no le podemos generar un problema a otra autoridad que va llegando. Otra situación que Benítez le preguntó, dijo Gómez, es sobre díceres de posibles aumentos salariales realizados recientemente en la comuna. El otro tema que tocamos, que tenía conocimiento que había, nosotros habíamos subido algunos sueldos en la alcaldía y que habíamos generado algunas plazas. Bueno, mi contestación fue de acuerdo a la ley del Tribunal Supremo Electoral. Usted sabe que durante seis meses de un proceso electoral, ya sea para alcaldes y diputados o para gobierno, no sé cuánto será, pero lo que yo sí conozco es que para alcaldes y diputados, durante un proceso de seis meses o 180 días, ningún alcalde está obligado ni tiene la facultad de poder aumentar sueldos ni poder abrir nuevas plazas. Por lo tanto, nosotros conocemos la ley y eso les explicaba yo a ellos que tampoco eso se había dado. Y así hay otros temitas más, así de municipales, que tocamos con ellos, pero que sí realmente les dije yo que cuando ellos estuvieran allí, pues, iban a ver que ahí están las planillas de pago, las de este año, las del año pasado, iban a ver que no ha sido así, pues, porque por lo tanto ni hay plazas mayores que las que hemos tenido durante todo este tiempo. señaló el alcalde que se hacen preparativos administrativos para entregar a Benítez cuando tome posesión del cargo. Por el momento realiza supervisiones de las obras que se realizan hasta su gestión municipal, concluyó. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.